Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira es una mujer de armas tomar, pues desde los inicios de su carrera y el rotundo éxito que ha tenido la industria musical, ha sido reconocida a nivel mundial por su música. La colombiana también ha sido admirada en muchas ocasiones por ser una mujer entregada a su familia, trabajadora y con un talento para el canto y para el baile, con los que ha dejado perplejos a muchos y con los que se ha llevado millones de aplausos. El nombre de la colombiana ha sido tendencia mundial en los últimos días, desde que el pasado 12 de septiembre del presente año haya hecho una majestuosa presentación en el Prudential Center de Newark en New Jersey, en donde se celebró la cuarentava edición de los premios MTV Video Music Awards Vimas. A este evento asistieron diferentes e importantes celebridades de la industria musical, espacio en el que la paisa y también cantante Karol G estuvo presente y junto a Shakira se llevaron el premio como mejor colaboración por TQG. La barranquillera dejó con la boca abierta a millones de asistentes y espectadores que estaban conectados con los Vimas emitidos en MTV. Pues para celebrar sus más de 30 años de carrera preparó un performance en donde interpretó un popurrí bilingüe en el que incluyó temas como She Wolf, Te Felicito, Objeción, Whenever, Wherever y Hip Don't Lie. La colombiana deleitó a todos los espectadores con su show sobre la tarima y sus movimientos de cadera que tanto la identifican. Shakira finalizó su presentación cantando la canción que dedicó a su expareja y que hizo junto a Bizarrap la Music Section número 53 lanzándose sobre su público y sus coreógrafos que la llevaron extendida sobre sus manos a una cúspide en la que finalizó su presentación. De hecho se han filtrado unas nuevas fotografías del artista barranquillera en donde posa con una lencería color palo de rosa. Muchos seguidores y fans comentan que Shakira será la imagen de una reconocida marca de lencería que podría ser Victoria's Secret pero que aún no se ha confirmado. Pero no hay que negar que simplemente se ve hermosa. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.